50 años de cante es el título del último trabajo discográfico realizado por el veterano cantaor Enrique el Extremeño. La presentación del mismo tendrá lugar en los Palacios y Villafranca, en el Teatro Municipal, y se enmarca en el acto de clausura que celebrará la tertulia El Pozo de las Penas para poner el broche final a su ciclo otoño flamenco. En la presentación de este disco estarán grandes artistas del panorama flamenco actual, como Arcángel, Pedro Sierra, El Ñoño, El Moya y Pepe Almarismeño, además de cuatro grandes cantadores de nuestra localidad, como son Miguel Ortega, José Ángel Carmona, El Nene Escalera e Itoli de los Palacios. El nombre de este disco es 50 años de cante, lo que lleva aquí el niño, 50 años cantando, y este disco, bueno, ha sido grabado con mucho cariño, voy a poner la gafita porque no veo, y aquí hay 11 temas, 11 temas, y 11 temas que están grabados por 11 guitarras, ¿no?, las cuales voy a nombrar que no quiero que me se vaya nadie. El primer tema es Juan Carlos Romero, después Pedro Sierra, Manuel de la Luz, Paco Jarana, Juan Antonio Santiago, mi hijo, Eugenio Iglesias, Antonio Moya, Juan Campayo, Salvador Gutiérrez, Rafael El Cabeza y Álvaro Mora. Álvaro Mora, este chico, es el último bordón de las minas, ¿no?, y encantadísimo de verdad que me ayuden y estén conmigo estos dos pedazos de amigos míos y pedazos de cantadores, ¿no? Por la parte de Los Palacios, primeramente, habemos cuatro cantadores de aquí, de Los Palacios, que son cuatro cantadores fabulosos, y el espectáculo, pues yo creo que va a ser muy bonito, porque viene el Arcaje, viene lo que ha dicho Enrique, viene Pepe Marismeño, oye, que hay un elenco de artistas, bueno, yo creo que el espectáculo va a ser un espectáculo muy bonito, muy bueno. La idea de Enrique es fabulosa, es muy buena, porque digamos, es una puesta en escena, y entonces una puesta en escena siempre se crea mucha personalidad, y yo sé que Enrique es una persona con un corazón muy grande, le tiene una cabeza muy bien amuebla, es un amigo de los amigos, y está rodeado con todos los artistas que él quiera, porque se lo ha ganado con los años. A mí cuando me dijo Miñoño que, bueno, que había la posibilidad de hacerlo aquí, dentro del ciclo este, y yo cerrar ciclo, presentando discos, y yo sabía que podía contar con ellos y con José Ángel y con el Ortega, digo, aquí, a Los Palacios. Yo he venido a cantar muchas veces a la Peña, y pocas veces no han faltado ninguno de ellos, y bueno, ellos saben que yo hago fiesta también allí en Utrera, y los primeros que quiero que venga son ellos, porque yo es que yo me lo paso genial, porque son pedazos de cantadores. A esta gente ya hay que escucharlo con un tarrito de miel al lado, ¿me entiende o no? Estas cosas ya no se escuchan. Para mí es uno de los grandes, siempre. Además, yo cuando me llamó para que viniera al acto este, a mí me dio mucha alegría, me dio mucha alegría. Yo no voy a casi ningún sitio, pero cuando me llamó Enrique, digo, allí estoy yo, seguro. Porque, hombre, Enrique es un gran amigo y a un gran cantador, y yo cuando me dijo eso, para mí fue un orgullo muy grande de que yo esté en la presentación y en los 50 años de cante de Enrique el extremeño. Hombre, yo creo que he elegido en Los Palacios porque, yo te invito a decir una cosa, ahora mismo, como se canta en Los Palacios, no se canta en ningún lado. Y está a lo mejor feo que lo diga yo, pero bueno, lo tengo que decir. Porque ahora mismo, ni en Jerez, ni en Utrera, ni en Alcalá, ni en ningún lado hay los cantadores que hay aquí. Aquí hay 10 o 12 cantadores de categoría. Hay una afición horrible aquí y ahora, ¿eh? Y el caso es que no se pierde porque es que hay niños jóvenes que dan ellos, y bueno, el distinguido, ¿me entiendes o no? Los niños del distinguido, que es que es verdad lo que dice, para encontrar un elenco como el que hay de cantadores en Los Palacios, raro, ¿eh? Estamos a una altura increíble. Es un pueblo que está evolucionando mucho en la cultura, total. El día 2 de diciembre, la presentación de este disquito que lo vemos hecho con mucho cariño que es 50 años de cante. El día 2 de diciembre a las 8 de la tarde en el Teatro de Los Palacios.